Ok Vamos a hacer esto de una vez Ah, eso no es bueno No, 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 no ¡Déjame! No puedes ver ¡Déjame ver si caí! ¡Que están! ¡Perfecto! Molotov ¡Atención! ¡Perfecto! 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 ¡Más maldito! ¡Más maldito! ¡Ah! ¡Más maldito! ¡Más maldito! ¡Uy! ¡Pero! ¡Ay no me moviste a él! ¡Qué perra! ¡Más maldito! ¡Más maldito! ¡Lop! 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 ¡Au! ¡Legargo aquí! ¡Muere! ¡Qué onda! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Tengo que subirse! ¡Joder! ¡Para que alguien sale a alguien que se rodea ese puto bicho! ¡Pumbre! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Siya te vi! ¡Estás parando con un von Lopéon con los que hay narices! ¡Ah! ¡Date con alguien! ¡No te preocupes! ¡Date con alguien! ¡Pانا! ¡Date! Deja de quejarte y te juzgaré Madre, madre No lo vi, pinto compi Yo me voy, por que si? Recarga Por este edificio Recargando Oh Ay no Diablo 2 Eso se esta poniendo mal Recarga Muere Muera Toma una buena arma Armas aquí No, tengo tirador Crucemos por el sacado Ya déjame Ja 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 No 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 es cierto, no es cierto, no es cierto ¡Var! 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 ¡Var, no! No me acuerdo No! No! Es el carro rush! Socorro Smo golden! Clem don't go so sare! Pi сf sau! X3 Extra! Racer schedule! Recarga! ¡Vamos! ¡Apúrele! ¡No hay que ser solito! ¡Qué rato! ¡No puedo volver a subir! ¡Es lo malo! ¡Apúrense! ¡No! ¡Baja! ¡Funcionalo! ¡No! ¡Colócale la lengua! ¡Colócale la lengua! ¡Párate y podré curarte! ¡Atención! ¡Venga ya, tío! ¡No! 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 ¿Cuándo es lo que más que más que más? ¿Por qué lo hiciste eso? ¡No! ¿Cómo lo hiciste eso? ¡No! 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 ¡Qué bonito! ¿Qué onda? ¡No veo! ¡Un chico de traicionero! ¡Nos vemos! y lo mató es traición puro death recarga ah se me quemó no viva, ¿what has sido tú? ¿como es el cómpu? animal de salud debo recargar y esa traición ¡Atención! ¡Pues salieron madres! ¡Vamos! ¡Ayuda! ¡Adiós! ¡Ayuda! ¿Le importa a alguien echarme una mano? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Cabrón! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!